bueno pues vamos a ver qué está pasando con este frente vamos a irles agregando hoy vamos a tener como un poco el doble de clima de lo normal porque bueno pues está este frente ya les comento esto lo confirma el mismo servicio meteorológico nacional ahorita les digo que es específicamente lo que dice y nos sorprende un poquito antes incluso de lo esperado de lo que habíamos comentado así que pues bueno por eso mismo hay que prepararnos ante este asunto vemos en este momento el mapa de las rachas de viento pero porque es importante el frente bueno pues primero porque obviamente hay un clima que cambia un poco drástico pero sobre todo por la situación del covid del inicio de la temporada de influenza y bueno pues toda esta situación de pandemia que ustedes ya conocen déjenme platicarles qué dice el servicio meteorológico en lo que es lo que ellos llaman el servicio extendido verdad y bueno pues antes de ver ya todo lo que es la este el pues el mapa de windy déjenme comentarles algunos puntos importantes porque dentro de este mismo frente se espera que en las próximas horas por ahí de mañana la tarde noche ya empiece a llegar en el norte dice lo siguiente el pronóstico de las próximas 48 horas que por cierto tiene validez a partir de mañana domingo hasta lo que sería las 8 de la mañana de lunes 28 de septiembre bueno en este punto habla de la onda tropical número 37 de una onda de una canal de baja presión que eso lo platicamos al rato en el tema del clima pero hace ya mención de lo que es el frente frío y dice lo siguiente se pronostica la aproximación de un intenso frío al norte de méxico durante la tarde noche del día de mañana domingo 27 de septiembre o sea a partir de la noche pues ya empezarán a sentirse lo que son las temperaturas y dice que es un intenso frente frío así que pues bueno qué es lo que se espera bueno vamos a verlo entonces desde el punto de vista de windy.com que en efecto también bueno lo veíamos todavía el día de ayer veíamos cómo se iba adelantando este pronóstico también en windy.com se acuerdan bueno pues aquí ya lo vamos viendo en eeuu ya bueno en este momento es posible ver el frente avanzando ahora mismo se encuentra entre montana idaho wyoming ya algunas personas de yuta nos han comentado que empiezan a sentir el cambio de temperatura así como también personas que viven en oregon que allá también pues cada vez nos ven más personas muchísimas gracias a los que nos acompañan y por favor ya que estamos aquí en la plática y en las noticias comenten dónde nos están viendo desde dónde ya sea que nos veas en vivo o en diferido deja tu comentario desde qué país desde qué estado desde qué ciudad si es posible y en qué dirección está no no es cierto no la dirección no la pongan por favor no pongan esas cosas pero sí al menos saber bueno en qué ciudad se encuentra sería muy interesante pero bueno vemos que el frente frío va avanzando y va más rápido esto es ahorita ahorita en esta hora a esta hora ya se encuentra sobre colorado parte de yuta wyoming pero nada más vean cómo el día de mañana todo lo que va a avanzar este frente de manera miren nada más a la mañanita a las 3 de la madrugada ya va sobre méxico sobre su nuevo méxico sí y para eso por ahí de las no sé 8 9 10 de la noche ya estará avanzando hacia lo que es texas ya se va a empezar a sentir en parte de chihuahua incluso bueno pues hacia la ciudad de méxico san luis potosí se empiezan a ver bajas temperaturas pero ese este todavía no es el frente frío estos son las temperaturas normales de lo que es este pues la noche verdad aquí va avanzando aquí se ve todavía que va por texas en este pronóstico tal vez se atrase un poquito más hasta el lunes pero miren cómo va avanzando fíjense nada más días de la mañana y empiezan a llegar el frente frío hacia lo que es méxico para que ya en la tarde noche sí que se va a sentir un poco más este frente por lo menos es lo que se alcanza a ver ahora cuáles van a ser las temperaturas bueno pues depende de dónde estés obviamente no habrá regiones en la ciudad de las cercanías de la ciudad de piedras negras que podrían estar a 13 grados pero pues va a depender la zona no igualmente en chihuahua puede estar entre lo que son 10 grados centígrados hasta 17 18 grados durante la tarde noche del día lunes verdad igualmente para monterrey si estás al norte de monterrey pues incluso hasta todavía va a estar cálido en la noche bueno 20 tantos grados pero si estás por ejemplo el sur de monterrey o de nuevo león estarás a 10 grados centígrados más o menos no entonces va a depender mucho la zona que te toque porque el frente apenas va a ir avanzando el día lunes pero ya para lunes también estaría llegando a la ciudad de méxico y habría zonas en las que como ustedes pueden ver estarán a 10 grados centígrados en la ciudad de méxico entre 15 10 12 grados centígrados dependiendo de dónde todos los primeros días de octubre por ahí hasta el 4 5 que es donde podemos observar se ve claramente que las temperaturas van a ser muy bajas incluso para los primeros días de octubre ya estarían en la ciudad de méxico en las noches a menos de 10 grados centígrados eso pues es importante comentarles ahí estamos viendo el 3 por ejemplo 3 de octubre ahí estamos viendo el 4 de octubre en la noche aquí estamos viendo me voy a regresar el 1 de octubre ahí estamos viendo los 8 grados centígrados estamos viendo ahora en la noche del del lo que es el 29 al 30 7 grados centígrados el día 29 en la noche 12 grados centígrados el día lunes 28 12 grados centígrados esto en la ciudad de méxico entonces es un frente frío que vamos a empezar a notar posiblemente mañana y que durante pues lo que sería pues este toda la semana verdad toda la semana se va a ir sintiendo como el frío se va a sentir más se va a marcar más las temperaturas sobre toda la noche habrá momentos tal vez allá por jueves o viernes que incluso ya al mediodía va a ser frío porque todos los días los primeros días del frente frío durante el día como va a salir el sol en buena parte del país pues va a estar cálido fresco muy agradable y en la noche frío y luego vamos a ir viendo como incluso durante el día se va a sentir frío entonces pues yo digo sugerencia no este si traes una mochila si traes alguna maletita o algo pues carga un suéter carga una chamarra para que no te pesque este puede ser afuera o en el trabajo y andes en manga corta o andes este pues poco vamos a evitar resfriados y evitar esas cosas que ahorita no convienen porque apenas al primer resfriado si tú estás trabajando te van a decir sabes que regresate a casa no ahorita todo está muy sensible y no van a permitir a nadie trabajando con ni siquiera con resfriados oye es que me siento bien quédese en casa digo sobre todo en áreas públicas en áreas donde se te está por ahí viendo pues no nadie quiere ver eso entonces pues hay como una poquito una fobia este tipo de cosas sí 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 imagínate quiere querer ir al mandado lo que sea tú traes una gripita tú sabes que es una gripilla pero la gente si te dejan pasar si es que te dejan pasar la gente no te va a quitar la mirada encima te van a rodear todo pero bueno cuídense por favor ya es el primer frente pues importante y bueno ya pues ahora sí que lo confirma el mismo servicio meteorológico nacional en su versión extendida vamos pues a otra a otro reporte muy interesante bueno pues pero 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 pero